Cerca de 150 trabajadores del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca pararon labores este lunes para exigir el pago de sueldos atrasados. Ante esta situación, los empleados del Centro Cultural cerraron la circulación vehicular a la altura del inmueble para exigir respuesta a las autoridades, tapando la arteria vial con dos camiones del transporte público. Miguel Ángel Jacinto, ingeniero electricista, resaltó que lo único que exigen son los pagos atrasados de más de 150 trabajadores, ya que después de la inauguración del recinto, los pagos fueron retenidos por las autoridades responsables de la construcción. Señaló que con el paso de la segunda quincena de octubre se acumularon dos pagos semanales atrasados, por lo que decidieron parar labores hasta realizarse los pagos pendientes. Nos deben dos semanas de pago y no nos han ni resuelto nada ni dicho nada. ¿Cuántos son los trabajadores que han sido afectados? Ahorita ya somos solo como unos 150 tal vez. ¿Qué papel desempeñaban estos trabajadores? Pues desde vigilancia hasta administración. ¿Algún acercamiento? ¿Qué ha pasado con las autoridades del gobierno? Ya hablaron de acá de Sintra, que ya vienen para acá sus dirigentes para hablar, con nosotros y acordar todos los puntos de deudos y demás, pero eso hace media hora y aún no llega nadie. ¿Cuáles son las acciones que se pretenden realizar? Pues bloquear la calle para exigir el pago y que vengan ellos y aclarar todo el tema del sueldo, sueldos atrasados. Al parecer, por lo que supuestamente ya se entregó la obra, que están retrasando ya los pagos. A partir de que se inauguró fue cuando empezó el atraso de las semanas. ¿Hay habido algún diálogo con las autoridades? No, solamente se vence la semana, no nos pagan, nos pagan el lunes o martes y ya después de ahí ya nos fueron dejando una semana atrás y ahora ya son dos. Los empleados manifestaron que una semana antes de la inauguración fueron obligados a firmar una renuncia voluntaria, dejando únicamente al 20% del personal para concluir con los detalles que existen al interior del Centro Cultural y de Convenciones. Al final del día, las autoridades de la Secretaría de Finanzas llegaron al lugar para cubrir los pagos atrasados, por lo que la vialidad fue liberada. De hecho, la semana última antes de la inauguración nos hicieron firmar carta de renuncia. ¿Ya están completamente despedidos? Prácticamente, ya solo se liquidó casi al 60 o 80% de personal y solamente los que quedamos para seguir acabando lo que le falta de obra, porque sí tienen muchos detalles. Con imágenes de Daniel García, para MBM Televisión, Rafael Ventura.